Voy a preguntar, si usted tiene más de 20 años, poco más de 20, 30, 35, tal vez un poco más. Esta es la pregunta, ¿qué estaba haciendo usted el 23 de marzo de 1994? Consulta a Mitofsky, se encarga de esta pregunta. Y mire, más de 40 de cada 100 ciudadanos radicados entre estas edades, recuerdan que es lo que estaban haciendo aquel día, ya lejano, dos décadas atrás. Y es que, por supuesto, el acontecimiento, la muerte de un candidato presidencial y dentro del Partido Revolucionario Institucional, lo dije ya anteriormente, marcó la historia de nuestro país. Pero mire también cómo sucede en la mentalidad de muchos. Resulta que este es uno de los si hubiera que no podremos resolver jamás. ¿Y cuál es el si hubiera en este caso? ¿Cómo hubiera gobernado Luis Donaldo Colosio Murrieta de haber llegado a la presidencia de la República? Mire, de acuerdo con este estudio de Consulta Mitofsky, el sonorense hubiera sido un buen presidente. No solamente lo dicen priistas, también lo dicen panistas. Y extrañamente, una mayor cantidad de perrevistas. No podremos saberlo. ¿Quién podría responder cómo hubiera sido el presidente Luis Donaldo Colosio? Vamos con el análisis. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de la República, fue asesinado en un mítin de campaña. Un crimen que conmovió no solo a la clase política, sino a todos los sectores del país. Y aunque dicen que si el hubiera no existe, para la mayor parte de los mexicanos, incluso no priistas, el nacido en Magdalena de Quino, Sonora, era visto como un político capaz que, de haber podido, habría cambiado para bien este país. De acuerdo con el análisis más reciente de Consulta Mitofsky, 7 de cada 10 mexicanos recuerdan a Luis Donaldo. Por edades, los jóvenes menores de 30 años lo recuerdan en el 36% de los casos y ellos dicen principalmente que fue un político. Sin embargo, a partir de los 30 años, prácticamente el 87% lo recuerda y 6 de cada 10 de ellos lo ubican como el candidato del PRI en el 94. Entre quienes lo recuerdan, prevalece una opinión muy positiva. Solo el 1% lo rechaza, pero 58% dice tener una buena opinión de Luis Donaldo Colosio, incluso entre opositores al PRI. La opinión que se tiene de Colosio es muy positiva. Por ejemplo, el 49.7% de los panistas tiene una buena opinión del sonorense. En el caso de los perredistas, sube a 65.6. A mayor edad, crece la opinión positiva. El día del magnicidio, 23 de marzo del 94, quedó en la mente de muchos mexicanos. El 40.3% recuerda lo que estaba haciendo ese día. Y aunque no hay manera de saberlo, por identidad partidista, tanto en panistas el 67.8% como perredistas el 70.2% e independientes el 57.2%, pero sobre todo priistas con el 75.6%, coinciden en señalar que Colosio hubiera sido un buen presidente. Entre la generalidad de los ciudadanos, dos de cada tres opinan que si Colosio no hubiera sido asesinado, hubiera sido un buen presidente. Hoy no es posible saber lo que hubiera pasado si Colosio hubiera llegado a la presidencia. Pero algo tiene que significar que la mayoría, incluso no priistas, piensen en el buen presidente que pudo haber sido. Y eso, en un país como este, ya es mucho decir. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.